10 lugares más misteriosos de la región de Huanuco, que han dejado boqui abierto incluso a los científicos. Adelante. El Puente Calicanto. Tal vez hayas visto fotografías o hayas visitado a esta increíble e impresionante obra del siglo pasado. Este Puente Calicanto está ubicado en la ciudad de Huanuco, y se extiende sobre el majestuoso río Guayaga. Su construcción comenzó en 1879, y culminó en 1884. Fue diseñado por Santos Benedetti, Santos Lázaro, y Víctor Albertini. Tiene una longitud de 60 metros y dos columnas. Para su construcción se utilizaron 20.000 piedras de canto rodado, siendo acopladas con una argapasa a base de 60.000 claras de huevos de gallina, 30 toneladas de cal viva y arena lavada. Diseñada con tres arcos, cuatro descansos en forma de media luna, a modo de mirador con bancas. No hay duda que el Puente Calicanto es una magnífica ingeniería colonial y republicana. El Templo de las Manos Cruzadas Es un sitio arqueológico, ubicado en el distrito, provincia y departamento de Huanuco, en el Perú. Está conformado por una serie de edificios construidos de piedras canteadas con barro, de plantas cuadrangulares y sobre plataformas rellenadas con tierra de cantos rodados. El más famoso de sus recintos, expuesto actualmente al público, es el Templo de las Manos Cruzadas, llamado así por tener dos altos relieves en barro en forma de sendos brazos cruzados. El significado de esta representación es un misterio. Los investigadores japoneses dijeron que podía significar amistad, acercamiento, bondad. Otros estudiosos opinan que las manos, fueron el elemento fundamental en el templo para realizar ritos religiosos que fue denominada como tradición en América. Este Templo de las Manos Cruzadas, está dividido en dos niveles con un fogón central, donde seguramente se quemaban las ofrendas en el nivel inferior, y un conducto de ventilación subterráneo, por donde salían los humos hacia el exterior. Cuya antigüedad se remonta al 1800 a.C. Entre los investigadores y arqueólogos que han estudiado Cotosh, se encuentran Javier Pulgar Vidal, Julio César Tello, Ben Trauser, y Seiichi Izumi, este último fue el descubridor del Templo de las Manos Cruzadas. Casa de la Perricholi En el distrito de Tomaiquichua, que se sitúa en la provincia de Ambo, a 20 minutos de la ciudad de Guanuco, se encuentra una casa de adobe sobre una empinada cuesta. Se trata de la casa de la Perricholi, que data del año 1739, donde vivió Micaela Villegas Hurtado, conocida como la Perricholi, quien fue una mujer de gran belleza, picardía, actriz de escenas cómicas y tocaba el arpa, precisamente todas estas cualidades fueron el motivo que atrajo la atención del Virrey Yamat, quien la convirtió en su amante. Hoy en día la casa de Micaela Villegas Hurtado, es una típica construcción regional que resalta por su buen estado de conservación. Esta casa convertida en museo, en la habitación principal, se aprecia un pequeño guardarropa, así como muebles y un vestuario de la época colonial. Jardines muy conservados, una colección de fotografías, una réplica de la cocina y un carruaje reconstruido. En tanto en la plaza de armas de Tomaiquichua, hay una estatua de la Perricholi junto al Virrey Yamat, en una pose de su gerente picardía. Y es que en este lugar, Micaela pasó sus primeros años de vida, y los pobladores del lugar quieren dar a conocer a los visitantes una de las historias de amor más conocidas de la época colonial. Jatún Uchku Localizado en el distrito de Ambo, en la región Huanuco. Es un lugar turístico muy concurrido por extranjeros y peruanos. Jatún Uchku, término en runasimi que significa, Jatún igual grande y Uchku igual hueco. Es un yacimiento que no ha sido explorado totalmente debido a su profundidad, por la falta de oxígeno, y su peligrosidad que desalienta al explorador e investigador a estudiarla. Muchos turistas que han intentado explorar a fondo este lugar, se han llevado consigo muchas dificultades y diversas advertencias de no seguir avanzando. Aseguran haber oído sonidos extraños, similares a la de un toro. Cabe resaltar que en su interior habitan un sinúmero de murciélagos, como también la presencia de fukiales en la última cámara cuyo origen paradójicamente son un emigma. En el aspecto histórico, al parecer fue el refugio de animales hace 200.000 años y que el abrigo del hombre primitivo. Esto se comprueba por el hallazgo de restos fósiles tanto de animales y del hombre. Muy escondido también están algunas deterioradas pinturas rupestres. Lagunas de Pichgacocha Las lagunas de Pichgacocha se conectan una a la otra en forma sucesiva por los riachueros que de ellas nacen. Esta cadena de lagunas se encuentran entre sí y forman cascadas muy hermosas. En este lugar existen variadas especies de animales. Entre las aves destacan la perdiz y el pato silvestre. Entre los mamíferos, la vizcacha, taruca, el cuy silvestre y más. En cuanto a los peces, es la trucha la especie más abundante en la laguna. En flora, se pueden apreciar flores silvestres que surgen entre los peñascos y a orillas de las lagunas como margaritas, cartuchos, entre otros. Complejo Arqueológico de Garu El complejo arqueológico de Garu se encuentra localizado en el distrito de Choras, dentro de la provincia de Yarohilca, en el departamento de Guanuco, a una altura de 3.700 metros sobre el nivel del mar. Se trata de un complejo arquitectónico preincaico, ocupado por el imperio Yarohilca y asentado en exactitud sobre la ladera del cerro Cóndor Waganan. El nombre de Garu, proviene de una voz quechua, que quiere decir distante o lejano, y tendría su justificación en la presencia distante y defensiva del área en la que se encuentra ubicado Garu. Sin embargo, también existe la hipótesis de que el nombre podría estar relacionado con el grupo que crearon el complejo. Los Yaros, que quiere decir, rebeldes. El complejo arqueológico de Garu, es un centro urbano de origen yarohilca y posiblemente habría sido una sede político-administrativa. El sitio se encuentra dividido en al menos tres sectores distinguibles, estos son, la zona alta, zona media, y zona baja. La zona alta de Garu, a la que también se le ha brindado el nombre de Huaychao Punta, su mismo nombre lo dice, el área comprendida en la parte más elevada y distante del complejo. Es importante reincidir en esta mención sobre su ubicación, porque nos permite entender la finalidad de los edificios construidos allí, y es que se dice que estos tuvieron fines relacionados a la defensa y el control, ya que el lugar les permitía una excelente vista de las zonas que están alrededor. Huánuco Pampa. Sitio arqueológico de Huánuco Pampa se encuentra ubicado en el Distrito de la Unión, dentro de la provincia de 2 de Mayo, en el departamento de Huánuco, a una altitud de 1,697 metros sobre el nivel del mar. El lugar es conocido también con los nombres de Huánuco Viejo y Huánuco Marca. Es un legado incaico tardío, el más importante de la región, cuya construcción se iniciara en 1460 y se fue interrumpida en 1536 a causa de la invasión hispana en tierras incas, y que habría tenido la finalidad de ser un centro administrativo así como un pueblo productor de textiles de fina calidad. En cuanto a lo que conforma el complejo, podemos encontrar en Huánuco Pampa la presencia de una cancha frente a un ushnú. Según las investigaciones de Morris y Thompson, la presencia de esta dupla tenía una finalidad, y esta era la de respaldar el poder inca en las provincias dominadas. Esta dualidad también hacía de estos lugares, puntos clave donde se realizaban distintas ceremonias y festividades mediante las cuales los incas aseguraban la lealtad y apoyo tributario de los pueblos dominados. Cueva de las Lechuzas Ubicada en las faldas del Cerro de la Bella Durmiente, a 11 kilómetros de Tingo María, Huánuco, es un complejo subterráneo de cuevas. Sus paredes son de piedra caliza y están adornadas con hermosas estalactitas y estalagmitas que han adquirido con el paso del tiempo formas muy peculiares. La cueva tiene una inmensa boca de más de 30 metros de altura que sorprende al visitante. En su interior existen distintas galerías, dispuestas una tras otra en línea recta. Poseen un techo en forma de cúpula, como se ve en algunas iglesias. En ellas se puede apreciar a los huacharos, además de murciélagos, loros, pericos y colondrinas. En la cueva de las Lechuzas, se han encontrado hachas de piedra que datan de la época pre-inca. Por lo tanto se presume que pudo haber sido un templo en el que se celebraban rituales mágicos religiosos. La parte más profunda de la cueva es muy oscura. Si el visitante desea ingresar hasta allí debe llevar una linterna. También una mascarilla que tape el área de la boca y la nariz. De esta forma evitará respirar al aire contaminado por las colonias de hongos que abundan en el lugar. Actualmente la Cueva de las Lechuzas ha sido explorada a unos 400 metros de la cueva, y se desconoce su salida o a cuantos metros estaría el final. La Bella Durmiente En la hermosa ciudad turística de Tingo María, en el departamento de Guanuco, se encuentra una cadena de montañas que adorna el horizonte, cubierta de verde de frondosa vegetación, cuyo contorno se asemeja a la silueta de una mujer, echada de espaldas y mirando al cielo. Se trata de la montaña conocida como Bella Durmiente, que tiene esta forma y que le ha dado fama a la ciudad como la ciudad de la Bella Durmiente. Por su base discurren los ríos Guayaga y Monzón, geográficamente se encuentra en la región Selva Alta, por lo que goza de un clima cálido, húmedo y lluvioso. La mejor vista de este atractivo, se tiene desde el Cerro San Francisco, ubicado en la parte norte de la ciudad de Tingo María. Cueva de las Pavas Este hermoso balneario, está ubicada al sur de la ciudad de Tingo María, Guanuco. Formado por una quebrada de aguas cristalinas en cuya ribera sus árboles con frondosas copas le dan un aspecto de cueva. Se comenta que en el lugar habitaban numerosas pavas silvestres, y de allí nace el nombre de Cueva de las Pavas. El lugar también está rodeado de una diversidad de árboles, arbustos, flores silvestres, variedad de aves e insectos. En este balneario turístico hay algo misterioso que llama la atención de los turistas. En una de las posas se observa claramente una formación natural en roca de los glúteos y piernas de una hermosa mujer, de la cual los pobladores han tejido la leyenda muy sugestiva con el título La Diosa del Agua. La leyenda cuenta que tiene un gran secreto. Aquellas parejas de enamorados o esposos que buscan perpetuar su felicidad, tienen que acudir en una noche de luna llena a bañarse y brindar junto a la Diosa de las Aguas, para purificar sus cuerpos y así lograr la felicidad que anhelan. La visita a este centro turístico es recomendable cualquier día de la semana y es muy concurrido por turistas y pobladores. Y esta historia, llegó a su fin. Amigos y amigas. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse al canal, de darle me gusta al video, y de compartirlo. Eso me ayudaría mucho. También síguenos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, y nos vemos en la próxima leyenda. Gracias. 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 Gracias.